Se llegó septiembre, ya vemos cómo las trocas traen sus banderitas, en las tiendas departamentales ya tienen el disco de México en la piel de Luis Miguel y tu compa de la lucín ya está buscando qué botas y qué sombrero se va a comprar. El día de hoy vamos a hablar de cómo vestir vaqueros sin morir en el intento, pero creo que así no es conveniente. Ahora sí compitas, hablemos de ropita vaquera. ¡Arre con el video! La vanidad compita, está bien el querer, pues vaya a verse bien y septiembre es un mes que se presta mucho porque todos queremos o vestir o charros o vaqueros. Ya tengo un video del que hablé del cómo portar el atuendo charro de la manera correcta, que es un video muy viejito de los primeros que saqué. Si quieren que lo actualicemos, nada más pónganlo ahí en los comentarios. Pero a veces es más fácil pues simplemente portar la vestimenta vaquera como lo traigo, un sombrerito, una camisa, sus botas y listo. Pero no porque sea una vestimenta más fácil de llevar, significa que se porte bien. Y de repente te encuentras en la calle a muchos vatos que dices, ¡ay hijo! Mira, en lugar de ayudarte te mandaste al matadero. Pero yo no quiero eso por ustedes compitas, por eso el día de hoy les voy a dar unos consejitos para que si se visten con botas y sombrero, los vean en la calle y digan, ¿ya viste ese ranchero? ¡Qué guapo se ve! ¡Qué galán se ve! Hay que ser dueño de un montón de hectáreas, porque sí compitas, primero está el parecer y después el ser. Y hay que parecer, pero hay que parecer bien. Bueno compitas, vamos a empezar con unas reglas que independientemente del estilo que estés manejando, sí o sí las tienes que seguir. La primera es utilizar ropa de tu talla, que no te quede ni muy ajustada ni muy holgada, o sea que se amolde bien a tu cuerpo. La segunda es que las prendas estén pues de calidad y estén en estado aceptable, o sea no te voy a decir que diario estés estrenando, pero pues si lo que te vayas a poner para eventos especiales, pues vaya que se vea que la ropa está bien cuidadita, ¿no? Y tercera, última y muy obvia, pero pues que a veces se nos olvida y se nos hace fácil, pues utilizar ropa limpia mi compa, hay que andar limpiecitos. Y ahora sí mi compa, vámonos directo a algo que es muy importante para vestir vaquero, que son unas botas. Y mi compa, aquí hay un montón de opciones en las que usted puede elegir. De primero yo le diría que si son las primeras botas que va a comprar, compre unas en unos tonos que las pueda combinar con muchas cosas. Váyase por los básicos, negro o café. Creo que muchas de las cosas que vamos a hablar en este video son subjetivas y a criterio de cada quien. Por ejemplo, yo no soy muy fan personalmente de las botas de piel exótica. Yo prefiero una pielisita, que es que esa es la otra. Yo busco botas con un doble propósito, que a lo mejor sí se vean bonitas, pero que no me dé remordimiento de meterla a las labores del campo. Entonces yo busco una bota que la pueda meter y que al mismo tiempo, después le doy una limpiadita y ya queda para ir a galanear. Que ese es otro consejo, compita. Creo que una bota no se debe de rajar al meterla a las labores del campo. Y obviamente van a quedar de esta manera, pero no por eso las vamos a dejar así. Dicen que el calzado habla mucho de una persona y desde ahí debemos de reflejar limpieza. Vea, se les dio su limpiada y quedaron como nuevas. Por cierto, también me han pedido consejos de cómo esconder el tubo de la bota cuando se usa pantalón entubado. Y en TikTok me he encontrado este tipo de videos donde se aconseja amarrar o ponerle cinta al tubo para doblarlo y ya que quede escondido. Sin embargo, creo que la solución es más sencilla. Simplemente utilizar el pantalón correcto con un corte para bota o no utilizar una bota con un tubo tan ancho. Y una buena opción serán unos botines. Saben que yo los utilizo prácticamente de diario, se me hacen muy cómodos. Y si usted me dice, compita, lo que pasa es que yo nada más quiero vestirme de vaquerón para el 15 de septiembre, irme al baile, pero mi estilo en la vida cotidiana es más casual. Le diré que igual piense en comprarse unos botines que le servirán para verse en un estilo vaquero, pero en el día a día, en un estilo casual, también se le verán bien. Así que piénselo, mi compa. Ahora vamos a hablar del pantalón, mi compa, que pues ahí no hay mucho a dónde hacernos, ¿no? Un pantalón de mezclilla siempre será la opción ideal. Nada más aquí hacer el comentario y vuelvo a hacer una opinión muy personal de que a mí no me gusta la moda de los pantalones rotos. Porque te pongas lo que te pongas, te vas a ver informal por el tipo de pantalón. Otra cosa que no es comercial, o tal vez sí, nunca lo sabremos, es que a mí me encanta utilizar el pantalón de la marca Wrangler. Porque en primera nunca le vas a batallar con eso de que, ay, no me entró la bota. O sea, el corte es ideal para meterle las botas. La segunda, y creo que es más importante, que es una mezclilla muy, muy resistente que en serio yo lo he calado en las labores de campo y me ha aguantado de una manera excelente. Entonces, pues les digo, no es comercial, o tal vez sí, nunca lo sabremos, pero ahí está la recomendación. En Galope Fino conocemos el estilo de vida vaquera, porque formamos parte de él. Sabemos de las exigencias de la vida de campo, por eso te ofrecemos la mejor calidad. Galope Fino, del rancho para ti. Ahora vamos a hablar, compitas, de miren, los cinturones. Que estos dependen mucho de la bota que hayas elegido, porque se recomienda que la bota, el cinturón y opcional el sombrero vayan haciendo juego. Que de hecho a lo mejor donde compraste las botas, dijiste, ¿sabes qué? A mí la neta sí se me antojan unas botas de piel exótica. A lo mejor ahí mismo te dijeron, ¿sabes qué? Mira, te recomiendo el cinto de la misma piel para que vaya haciendo juego. Si te fijas, yo el cinto que traigo, pues sí trae una hebilla, que dentro del estilo no es la hebilla más placozona, la más llamativa, está pues ahí dos, tres. Pero en sí el cinto, pues es muy sencillo, prácticamente liso y nada más aquí en las orillas, pues una línea muy delgadita de pita, pero pues en sí el cinto es muy sencillo. ¿Por qué? Porque pues siento que entre menos llamativo, pues como que te combina con más. Respecto a las camisas, tenemos mucho de dónde elegir, desde la típica de cuadros hasta una más placozona. Lo vuelvo a repetir, dependerá del estilo de cada quien. Una de vestir también será buena opción, combinada de la manera correcta. Aunque claro, una camisa lisa, como la que traigo en estos momentos, pues siento que también será siempre una muy buena opción. Eso sí, compita, por lo regular, pues trata de traer la fajada. Digo, aparte de que te vas a ver más alineado, si ya compraste un cinturón, compita, pues que se vea, ¿no? Presúmelo. Y dejé hasta el último los sombreros, porque creo que ya he hablado mucho de ellos en videos anteriores. De hecho, aquí te voy a dejar uno exclusivamente hablando de lo que son los sombreros. Pero el consejo que les puedo dar para este video, y no sé si se dieron cuenta, pero cambié la tejana que traía por este sombrero. Porque es un sombrero de papel de arroz, que lo hace un poquito más económico. No significa que sea de menor calidad, simplemente pues son distintos materiales. Y pues también es un sombrero muy bueno, que es más económico. Y que por ejemplo, si me dices, es que yo solamente quiero la vestimenta para una ocasión especial. Como por ejemplo, ahorita el 15 de septiembre. Creo que son muy buena opción este tipo de sombreros. Porque te repito, son económicos, te van a servir en distintas ocasiones. Así los puedes utilizar con una playera, con una camisa, pues así bonita. Y se va a ver bien, como por ejemplo, pues yo siento que ahorita se ve bien. Compitas, y ahí les va un consejo extra. No es para que vean que los quiero mucho. Y que por donde pasen, yo quiero que atraigan miradas. Hay que quitarnos el estereotipo de que nos digan que ranchero es sinónimo de que huele a vaca o a caballo. Porque no es cierto. O pongan ustedes que sí, pero no todas las situaciones tienen que serlo. En situaciones especiales de que vayamos con la muchacha, de que vayamos a cenar, de que vayamos a la calle simplemente. Compita, use una buena loción. Use una loción buena, compita. Porque le voy a decir algo. Ranchero, y que huela bonito. Ah, hijo, comares, confirmen si no aquí en los comentarios. Pues bueno, compitas, espero que les hayan servido estos consejos que a lo mejor son muy generales. Pero yo creo que de ahí, pues nada más adecuarlo al estilo de cada quien. Como les comentaba, todas estas cosas son muy subjetivas, son muy a criterio de cada quien. Por ejemplo, yo les recomendé un sembrero muy sencillo. Cuando la neta, y ustedes lo saben de sobra, Que a mí mis sombreros es una cosa muy importante donde me gusta imponerle mi personalidad. Que son sombreros que trato de hacerlos muy personalizados, muy diferentes. Pero eso ya es mi personalidad. Ustedes pueden tomar eso en alguna parte. Y pues yo creo que estará bien. Creo que aquí lo más importante es que uno se sienta a gusto. Porque cómo te sientes es lo que proyectas. Y recuerda, compitas, que no habrá mejor accesorio que una sonrisa. Bueno, compitas, espero que les haya gustado este video. Si es así, pues házmelo saber en algún comentario. Si crees que este video le puede ser de utilidad a algún compita, pues enviáselo. Ahí compártelo. Mi nombre es Aldo. Nos vemos en el siguiente video. Buenas cabalgatas para todos. Y felices fiestas. Vamos a brindar con tequila. Vamos a brindar con tequila. ¡Gracias!